¡Gracias por ver el video! Señor, y que cada gente, cada palabra pronunciada por él sea para nosotros, Señor, un signo de tu amor, una guía, un camino a seguir, Señor. Le damos gracias por su familia, por todo lo que él también necesita, Señor, en este día. Y te pedimos que lo bendigas, como dice tu palabra, el ciento por uno. Retribuyele, Señor, cada momento de esfuerzo, cada momento de oración, cada súplica hecha por nosotros, con abundancia como tú, bien lo sabes hacer. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Entonces, prendan la luz porque se van a dormir todos, ¿sí? Y voy a dormir yo también. Bueno, la verdad es que me fascinó el tiempo de alabanza que tuvimos viendo bailar. Y me encantó, es decir, me sentí súper bien. Y felicitaciones por ese tiempo que pueden celebrar al Señor, ¿sí? Así que me sentí súper, súper bien. Desde que llegué, Nancy me trató como un hijo, así que vengo con un montón de mamás ahí. Así que me siento así, me siento muy bien, muy cuidado. Y además van a respetar mi dieta, que tengo una dieta por hígado graso. Así que gracias por eso también a Milcar, por todos los cuidados. Les vengo a compartir algo que es lo que siempre me he capacitado. He trabajado siempre con el tema de familias, con adolescentes, con jóvenes, con hijos pequeñitos, con nietos, con sobrinos. Así que voy a hablar de algo que ustedes están muy acostumbrados, ¿sí? Ustedes viven todo el tiempo con su familia, con alguien. Siempre digo, si levanta la mano, ¿tienes hijo de alguien? ¿Alguno de ustedes es hijo de alguien? Levanta la mano. Es lógico, nacimos en una familia, una familia con luces y con sombras, ¿no? Todas las familias tienen luces y sombras. Algunas familias tienen más sombras que luces, otras más luces que sombras. Pero la verdad es que hemos tratado de hacer camino al andar, ¿sí? Así que hoy quiero presentarles un tema que es cómo poder llevar a Dios, a nuestro Señor, a nuestra casa, ¿sí? Siempre le pedimos que el Señor venga a nuestra casa, ¿sí? Le decimos Señor, vení. Pero quizás el Señor nos está diciendo, vos llévame a casa, ¿no? Entonces hoy quiero comenzar con esto del fuego. Me trató esto del fuego y les quiero contar algo. Que la palabra hogar, la palabra hogar, viene de la palabra fuego, ¿sí? En latín, ¿sí? La palabra lar era la palabra para hogar, ¿sí? Entonces en Roma y en Grecia y aún en el mundo helenístico donde estaba Jesús sumergido, en los hogares, ¿sí? Había un pequeño fuego, ¿sí? Cuando uno ingresaba a una casa de una familia había un pequeño fuego. Ese pequeño fuego tenía que ser alimentado, alimentado por ley, alimentado por cada uno de los integrantes de la familia. Si una familia no tenía ese fuego, se llamaba a un hogar indigno, ¿sí? De hecho, no sé si se acuerdan cuando Jesús envía a los discípulos y dice, cuando entres a una casa y te das cuenta que es digna, quédate ahí, almuerza con ellos, celebra. Y si no es digna, ¿sí? Váyanse ahí y quédense los pies, ¿sí? No tengan nada que ver con esa casa. Ahora, ¿qué significaba esto de ser digna la casa? Era una casa donde estaban abiertas los valores, abiertas a recibir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿sí? Es sumamente importante darnos cuenta de que nosotros también tenemos que prender este fuego, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a prender este fuego, sí? Llevando, de alguna manera, algunos valores a nuestra casa, ¿sí? Para que preparemos camino para que el Señor reine en nuestra familia, ¿sí? Así que el desafío que hoy vamos a tener esta noche es llevar cinco cosas a nuestro hogar para que realmente este fuego, ¿sí? Permita que nuestra casa sea digna para que el Señor esté en medio de ellos. El versículo, ¿sí? El pasaje de la Biblia Lema para esta noche, ¿sí? No sé si lo leyeron, es que si crees, ¿sí? Tú y tu familia recibirán al Señor, ¿no? Bueno, de alguna manera tenemos que creer nosotros para que luego nuestra familia también pueda disfrutar de los beneficios del Señor, ¿sí? Así que vamos a estar viendo por qué es importante responder con nuestra vida a las necesidades de los demás. Saben que hoy se dice que lo más importante de una familia es tener casa, auto, no sé si les suena esto, casa, auto, que todos estén bien vestidos, que estén contentos. Bueno, eso se llama necesidades nutritivas. ¿Conocen adolescentes? ¿Tienen hijos adolescentes? ¿Alguno de ustedes? ¿Nietos adolescentes? ¿Sí? Bueno, los ministros adolescentes piden ropa, por ejemplo, ¿no? Les gusta tener ropa. ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos cuántos pares de... Aquí le dicen zapatillas, ¿no? Sí. ¿Cuántos pares de zapatillas teníamos? Uno. Uno, ¿sí? Solamente uno, con suerte dos. El segundo, el segundo par era para cuando íbamos, ¿qué? A la iglesia del domingo, a la fiesta, a los parientes, y si lo usábamos para jugar al fútbol, se nos complicaba la vida. Si lo ensuciábamos, ya no podíamos volver. De hecho, decíamos, no, no quiero jugar al fútbol porque no puedo ensuciar estos zapatos. Bueno, hoy vemos una generación, o una nueva generación, donde la ropa abunda, donde abundan las zapatillas, los zapatos, como que parece que hay mayor necesidad. Después, otra de las necesidades nutritivas que tiene la nueva generación es internet, ¿sí? De los cuales me incluyo. De hecho, estaba detrás de Amilcar hoy, en la Cuenca, pero me comparte internet, ¿no? Porque no tengo, de Argentina no tengo, entonces estaba detrás de él, ¿sí? Para tener wifi. Parece que necesitamos estar conectados, es una necesidad de los seres humanos. Pero la nueva generación aún más, ¿sí? Si se queda sin batería, o se queda sin datos, se pone mal. Bueno, muchas necesidades. Sus hijos comen, son de comer, sus hijos, o nietos, son de comer, parece que no tienen fondo, ¿no? Están comiendo. Es una realidad también, los seres humanos necesitamos de comer. Los que tienen un hijo, engordan a ese hijo, lo engordan, lo engordan, lo engordan. Cuando tienen el segundo, reparten la misma porción en dos. Y cuando tienen tres, ya el primero se muere de hambre, bueno, y se nace bien. Más o menos lo que sucede en la familia. Ahora, esas son necesidades nutritivas. Todos nosotros necesitamos cubrir estas necesidades. Comida, educación, de alguna manera vestimenta. Ahora bien, estas necesidades parece que son las más importantes de la familia. De hecho, mi padre me decía, te di lo mejor. Y cuando me decía, te di lo mejor, era comida, era buena ropa, una casa. Ahora, ¿eso es lo mejor realmente? ¿Es lo que realmente nosotros como seres humanos necesitamos para poder sobrevivir? Bueno, la realidad es que eso lo podemos conseguir. Como decía mi madre, la plata va y viene, la comida va y viene. Pero hay una serie de necesidades que tenemos los seres humanos que se llaman necesidades formativas. Que son necesidades que solamente desde casa nos pueden proveer. Solamente desde casa, desde la amistad de otros, desde nuestros padres, desde nuestros hijos, desde nuestros nietos, podemos aprender a tener. ¿Cuáles son esas necesidades formativas? Una de ellas es el amor. Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de los límites. Vamos a hablar de la necesidad de palabras de ánimo. Yo no puedo ir al almacén o al supermercado a pedir un kilo de amor. Deme un kilo de amor que hoy estoy un poco triste. O deme 12 palabras de ánimo porque hoy vengo mal. Eso lo vamos cultivando gracias a los demás, gracias a la compañía, a la comunidad, familia que tenemos. Por lo tanto, lo mismo que quería compartirles es 5 de estas cosas que necesitamos, que no se compran con dinero. Pero, como decía el autor del Principito, que todo aquello valioso, aquello que realmente es importante en la vida, es invisible. Es invisible a los ojos, no es tangible. Por lo tanto, el amor no lo puedo materializar en un paquete, ni los abrazos los puedo entregar en media docena. No, lo vamos a tener que cultivar nosotros todos los días. Así que, quiero contarles algo. Ustedes dirán, bueno, sí, pero estas necesidades nutritivas de comida, ropa, yo puedo hacer algo por ellas. Pero saben que las necesidades formativas dicen, sí, los estudios, que solamente se pueden nutrir desde las familias. Y esto es importante saberlo. Por ejemplo, el último índice de confianza pública nos habla de que la nueva generación, es decir, los chicos de 6, 5 años a 18, 20 años, no creen en un grupo de personas. Por ejemplo, no creen en los políticos. ¿Ustedes creen en los políticos? ¿Cuántos creemos en los políticos? Miren, ¿saben que la palabra tirano, no sé si saben, la palabra tirano, significaba político antes. Un tirano era una buena persona. Un servidor del pueblo, un tirano. Si lo buscan en el antiguo de Roma, eran buenas personas. ¿Qué pasa? Se corrompieron. Por lo tanto, la palabra tirano hoy terminó siendo peyorativa, mala, ¿no? Lo mismo sucede hoy con la palabra político. El político era una persona que estaba en servicio del pueblo, de la polis. Hoy, si alguno de ustedes dice, soy político, la gente, ¿cómo te mira? Como corrupto, ¿sí? Es decir, algo te robaste, ¿sí? Algo te robaste. Entonces, nos damos cuenta que los políticos no tienen mucha fama. Bueno, hay otro grupo que no tiene mucha credibilidad, ¿sí? Es el grupo de los religiosos. Y es ahí donde ingresamos muchos de nosotros, ¿sí? Donde de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, nuestras comunidades de fe cada vez tienen menos jóvenes, menos adolescentes, menos niños. ¿Qué está pasando? Hemos perdido credibilidad. ¿Qué significa esto? Que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, los chicos se empezaron a dar cuenta de eso, ¿no? Ahora, si seguimos con los educadores que tienen buena o mejor credibilidad, luego están los médicos. Todavía la gente de salud para la nueva generación son importantes. No para la generación más grande, ¿sí? Porque si mandamos al abuelo al médico, ¿qué nos dice? Ese me va a matar. No tienen mucha confianza en el médico. O necesitan dos o tres opiniones. En cambio, la nueva generación sigue confiando. Vuelve a confiar en los médicos. Ahora bien, ¿quién tiene un 90% de credibilidad? ¿Quiénes son las personas que, si dicen una palabra, la nueva generación la escucha, aunque no la respete ni la siga al pie de la letra? ¿La sigue respetando, sigue escuchando y sigue siendo valiosa? Y ahí aparece el rol. Ustedes miran, bueno, sus amigos, sus pares, ¿sí? Deben ser los que están al lado de ellos, sus ídolos. Y la verdad que no, la verdad es que es la familia la que tiene todavía el 90% de credibilidad. Por lo tanto, si vos sos abuela, si vos sos abuelo, si sos tío, si sos hermano, si sos hijo, tu palabra tiene mucha credibilidad. Por lo tanto, lo que vos vivas en carne, lo que yo viva, lo que yo encarne, eso se va a crear dentro de casa. ¿Sabes que hay mucha gente que me dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si llevamos a nuestros hijos a la iglesia, yo digo siempre, si llevamos la iglesia a nuestra casa, quizás funcione un poco mejor, ¿no? Porque ellos van a creer lo que se dice en la iglesia por lo que nosotros vivamos dentro de casa. Es el gran desafío que tenemos. Así que, vamos a meternos en los proverbios. Me encantan los proverbios, no sé si los has leído, si te invito a que los leas. Son un desafío porque nos hablan de una teología de la calle, una teología de todos los días. De hecho, los nueve primeros proverbios de nuestra biblia fueron escritos para adolescentes y jóvenes. Luego los siguientes fueron escritos para gente de mediana edad. Y así sucesivamente. Los proverbios fueron pensados para todos. Por lo tanto, me gustaría compartirte cinco proverbios que nos hablan de cinco valores o de cinco cosas necesarias para cubrir las necesidades formativas de nuestra casa. El primer proverbio dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Tienen hijos adultos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adultos? Uno no sabe que es un adulto ya, ¿no? Puede ya ser uno de 30, 35, 40, 45, uno no sabe. Yo le pregunto a las madres, ¿durante cuánto tiempo tenemos que tener a nuestros hijos en casa? Si yo le diría, ¿hasta qué edad usted tiene a su hijo en su casa? Y lo mantiene. Una cosa es tenerlo, otra cosa es mantenerlo. Algunos dirán, bueno, yo, mi hijo toda la vida, lo quiero tener. Ahora, cuando le pregunto a los padres varones, ¿durante cuánto tiempo le van a pagar todas las cosas? Ahí me dicen, ay no, 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 no están toda la vida. No, no están toda la vida. ¿Saben qué es importante? Para nosotros pasar tiempo juntos. Por eso aparece un principio que es la presencia. La presencia con el otro. Necesitamos pasar tiempo con los demás para tener relaciones significativas. Si no, es imposible. Hoy queremos ser papá, pero no pasar tiempo con nuestros hijos. Por lo tanto, es imposible ser papá. De hecho, llegan nuestros hijos a la adolescencia y nos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que viene a hablarme? Ah, es tu padre. Como te lo dije, presentar de nuevo porque no pasamos tiempo. ¿Saben que hoy tenemos familias? Se llaman familias de doble ingreso. ¿Sí? Las familias de doble ingreso son familias que trabajan los dos. No sé si les ha pasado esto, conocen gente que trabajan ambos, papá y mamá. Los que son aburros esto lo saben porque a ustedes les depositaron los nietos. ¿Sí? Mientras los otros no trabajaron, ustedes recibieron a los nietos. Ahora bien, esa familia de doble ingreso es una familia que no pasa tiempo. Por lo tanto, ¿quién pasa tiempo con los nietos? Ustedes. De hecho, hay una encuesta que dice, una encuesta que dice que si a un adolescente le decís, a un adolescente le decís, ¿quién querés que se muera en tu familia? ¿Sí? Dicen, prefiero que se mueran mis padres y no mis abuelos. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo con ellos, porque son muy valiosos. Por lo tanto, tu función como abuelo. ¿Cuántas abuelas tenemos acá? ¿Cuántas abuelas tenemos? Acá tenemos muchas abuelas. Y tu presencia. Y bisabuelas también. Tu presencia. ¿Sí? Muchas bisabuelas. Tu presencia en la vida de tus nietos es fundamental, es fundamental para que ellos puedan, de alguna manera, convertirse. No tan solo seres humanos respetuosos, sino personas de bien. ¿Sí? Es tu inversión. Algunas veces vos dirás, ¿qué hago? Teniendo tiempo con mi nieto. O, ¿qué hago con este chico que no sé cómo controlarlo? Creo que es el de lo más importantes que le estás dando, que es tu tiempo. Porque tu tiempo es un valor, es el mayor valor que tenemos los seres humanos. ¿Sabías eso? No es tu dinero, no son tus bienes, no es tu terreno, nada de eso. El mayor valor que tenemos los seres humanos es el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, el pasar tiempo con otros, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Sí? Así que, importante poder pasar tiempo con los demás. De hecho, acá, son parejas o novios y demás. Novios, ¿sí? Fijate, a los novios, ¿no? Por ahí él quiere ir a jugar al fútbol y le dice, mi amor, voy a jugar al fútbol. Ah, te vas con eso, ¿sí? La demanda del tiempo, ¿no? Necesitamos pasar tiempo con otros, ¿sí? Bien, este tiempo significa una inversión de calidad y cantidad. Había un nene, un nene que le dice a su papá, papá, ¿cuánto cobras por hora? Ah, ¿cuánto cobro por hora este me va a pedir plata? Sí, evidentemente. Entonces, le dice, bueno, cobro más o menos 50 dólares. ¡No, papá, 50 dólares por hora, vos sos rico, papá! Se dice, ¿me prestás 10 dólares? ¿Te das cuenta que me ibas a pedir plata? Entonces, le da los 10 dólares, el nene agarra los 10 dólares y se va a su habitación. Y vuelve con su alcancía, con su chanchito, ¿no? Dice, papá, tengo 40 dólares acá más. Los 10 que vos me diste son 50. ¿Me vendés una hora de tu tiempo? ¿Me vendés una hora de tu tiempo? Todos reclamamos tiempo, ¿sí? Las madres que dicen, vos no pasás tiempo conmigo, vos estás todo el día en mis internet y demás. Necesitamos pasar tiempo porque es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Entonces, es una inversión. Por supuesto, es dinero, fuerzas también. Miren, ¿saben que trabajo en la Patagonia Argentina? Hay un lugar llamado San Martín de los Andes, donde hay muchísima nieve, ¿no? Y a mí me contrata el municipio para hablar a las familias que se separan, a las familias que se divorcian. Y uno de los estudios que hice fue por qué se divorciaba. ¿Por qué la gente se divorcia? Bueno, eso según la zona, ¿no? Se divorcian según diferentes cuestiones. En San Martín de los Andes se divorcian por la nieve, me dijeron. Dije, ¿cómo por la nieve? ¿Cómo se divorcian por la nieve? Dice, lo que pasa es que cuando hay nieve no podemos salir de casa. Y cuando estamos todos juntos en casa nos matamos, ¿sí? Nos reventamos. Claro, y vos te das cuenta de que no pasamos tiempo en familia. ¿Cuánto pasamos tiempo en familia? Cuando hay vacaciones. ¿Y cómo nos llevamos en las vacaciones? Más o menos. De hecho, apareció un grupo de madres y padres diciendo, quiero que empiecen las clases ya. ¿Sí? Que empiecen ya mismo las clases. ¿Por qué? Porque ya no soportan a sus propios hijos, ¿no? Y está pasando también de que los chicos se están llevando amigos a las vacaciones. ¿Por qué? Porque no soportan a los padres. Entonces, está pasando que la familia está no conviviendo. Si es el lugar natural de la convivencia, hoy se está resquebrajando. Entonces, es un esfuerzo. Te quiero hablar de mi suegra. ¿Cuántas son suegras aquí? Es que las suegras... Yo no voy a hablar mal de las suegras, por supuesto, porque... ¿Saben qué? Las suegras dicen, dice un dicho, que las suegras pueden ser en la familia claves o un clavo. ¿Sí? Como que no hay término medio. Bueno, cada uno con su suegra. Pero voy a decirle algo de mi suegra. Yo viví con mi suegra Nieves durante dos años. Si viviste con tu suegra, sabés que es una experiencia religiosa. Una experiencia muy particular. De hecho, te digo, me acerqué más al señor cuando viví con mi suegra. Cuando la veía, decía, señor, apiádate de mí. No, no, no. ¿Sí? Hacía cualquier cosa para acercarme a él. Bueno, el tema es que Nieves vivía en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, cuando llegábamos nosotros, ¿qué hacía Nieves? Nos hacía tres preguntas. ¿Por qué habíamos llegado a esa hora? ¿Sí? ¿Dónde habíamos estado? ¿Y qué habíamos hecho? ¿Sí? Obvio, la última pregunta, ¿qué habíamos hecho? Entonces, yo decía, ay, Nieves, ¿por qué pregunta esto? ¿No? Y ahí, en mi globo de pensamiento, no pensaba buenas cosas sobre Nieves. Y después me di cuenta, en la dinámica familiar, que yo a mis hijos, sobre todo a mi hijo Agustín, le hacía las mismas preguntas. ¿Sí? Cuando venía, le preguntaba, ¿sí? ¿Por qué venía esa hora? ¿Sí? ¿Dónde había estado? ¿Y con quién? ¿Y qué había hecho también? Entonces, son las mismas preguntas. Entonces, me pregunté, ¿por qué sucede esto? Sucede porque la familia tiene lo que se llama un cordón emocional. Hay un cordón umbilical que se corta, pero hay uno que queda y permanece para siempre, que es el cordón emocional. Por eso, cuando nos ponemos grandes, y me acuerdo de Nieves, se ponía grandes, veía el noticiero, y cuando miraba el noticiero y había un accidente, ¿quién creía que le había muerto, le había pasado algo? Y su familia. Entonces, llamaba por teléfono y preguntaba si estaban todos bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque continuamente ella estaba pensando en los demás. Es como esa mamá que le dice a su hijo adolescente, no quiero que salgas a bailar, o no quiero que vayas a eso, que es peligroso. Y el adolescente le pregunta, ¿y por qué mamá? Y la mamá le responde, porque si te pasa algo, me muero. Es el cordón emocional. Esa tendencia que tenemos a saber dónde está el otro. El hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Se va, pero no se va. No se va nunca de quién. El padre. Por eso el padre lo puede recibir, porque el cordón nunca se corta. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tenga una espación de volver. Una espación de estar esperando. Algunas veces la soledad es dura, porque la soledad nos lleva a un lugar donde nadie nos está esperando. Nadie nos pregunta cómo estamos. Por eso la presencia es tan importante y vital para nosotros como seres humanos. Necesitamos. Por eso dice la Biblia que no es bueno. Que el hombre, yo digo que el ser humano en sí esté solo. Necesitamos estar con otros. Necesitamos del otro ser humano para ser realmente personal. Muy bien. La primera cosa es la presencia. Así que cada vez que inviertas presencia en tu familia, de alguna manera estás ayudando a esta formación. La segunda. Dice así este proverbio, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras lindas que te dijeron que tenés ojos lindos, que le encanta tu cabello, que sos inteligente, que sos sumamente importante en la vida de otros? Imagínate que llegas a tu casa y te reciben de esa manera. Muchos vinieron al retiro a buscar eso, muchos vinieron a buscar el abrazo, a buscar ese valor que te da el otro. Yo llegué acá y me empezaron a abrazar. Yo no me quiero ir de acá. De hecho, el abrazo es terapéutico. Entonces, necesitamos de eso. De hecho, el domingo les va a pasar que nadie se va a meter a volver. No sé si les pasa. Como que uno dice, ¿por qué no un par de días más? ¿Por qué no lo sumamos? Porque vamos generando un microclima de ánimo, de abrazos, de cuidados, que lo necesitamos todos. Muy bien. Ahora, imagínate que no tenés palabras de ánimo, que tenés un vacío o que tenés una anorexia emocional. Y no has tenido palabras de ánimo. Durante nuestra infancia, yo no sé cómo eran tus padres, pero teníamos lo que se llamaba una pedagogía familiar negativa. ¿Qué nos marcaban nuestros padres? Lo negativo, no lo positivo. Nos decían, esto tenés que hacer lo mejor, esto tenés que no seas inútil. Bueno, sugiero muchas palabras como tenés vacío en la cabeza, tu cabeza no da para nada, sos un tonto, un montón de palabras. Sin embargo, hoy necesitamos una pedagogía familiar positiva, donde reafirmen lo bueno que tenemos. Miren, Jesús, una de las cosas que hacía era reafirmar a las personas. Buscaba lo positivo, le llamaba la atención eso positivo y lo empoderaba. Por lo tanto, lo que nos está desafiando este proverbio es a que demos palabras de ánimo. La palabra ánimo, que está en la Biblia muchas veces, dice que es darle vida a las personas por medio de las palabras. Necesitamos que otros nos den vida por medio de las palabras. Pueden matarnos con las palabras o pueden darnos vida. Y ahí aparece lo segundo que necesitamos en casa, el ánimo. Valorar las cosas positivas del otro, comunicarnos asertivamente y creer en ellos y potenciar. Yo no sé, hay hijos y hijos, ¿no? Imagínate que tenés un hijo que no se baña, que no estudia, que no hace nada, ¿no? El vago de la casa, la oveja negra, ¿sí? Y por ahí tenés al otro o a la otra que se baña, que se peina, que estudia, que se saca diez. Y claro, en la familia, ¿a quién vamos a empoderar? ¿A quién vamos a enmarcar? A ella, ¿sí? A la que representa la familia. Y al otro lo vamos a esconder, ¿no? Lo vamos a vender. De hecho, va a venir la tía. Bueno, vos quedás en la habitación, que nadie te vea. Cerrá la puerta, que nadie... De hecho, en la Biblia aparece un personaje, ¿sí? Que va en busca de un rey. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Samuel? Va a la casa de un hombre llamado Isaí. Y le presenta una serie de hijos, Isaí. Pero no le presenta a uno. A uno que lo mandó ahí en el fondo para que nadie lo vea. ¿Sí? A ese hijo, o ser mi hijo, no lo quería que nadie lo viera. Sin embargo, Samuel, ¿sí? Venía en busca de ese hombre, ¿sí? De ese que nadie es valorado. Y quizás tiene que ver con nosotros esa historia también. ¿Sí? El Señor va en busca, ¿sí? No de los destacables, no de aquellos que son reconocidos, sino de esos que tienen un corazón que puede ser conformado a la voluntad del Señor. ¿Sí? Así que, valorar las cosas positivas del otro. Imagínate que cuando Dios, el Padre, está en el bautismo, ¿se acuerdan? De Jesús. Está la trinidad toda ahí. Es increíble. Es un momento maravilloso. El Espíritu Santo, está Dios el Padre, Dios el Hijo. ¿Se acuerdan lo que Dios Padre dice del Dios Hijo? Dice, este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. En versión argentina, si estoy chocho, si estoy feliz por este Hijo. ¿Qué había hecho Jesús hasta ese momento? ¿Cuántos milagros había hecho Jesús hasta ese momento? Ninguno. Ninguno. ¿Había sido crucificado y demás? Todavía no. Porque el valor que tenemos no es un valor por lo que hacemos, sino que venimos de fábrica con valor. Somos preciosos. Y eso significa que somos de precio. Tenemos muchos precios de fábrica. No lo tenemos que conseguir. Por lo tanto, la familia es el lugar donde reconoce que son preciosos, que tienen precio. Cuando eso no sucede en casa, nos parece antinatural. Nos parece que algo está fallando. Por lo tanto, tenemos que buscar familia que sustituya y nos ayude. Por eso, la iglesia, nuestra congregación, muchas veces es esa familia donde te valoran como un ser creado imagen y semejanza del Señor. Entonces, el ánimo también lo necesitamos. Seguimos un poco más adelante y voy a citar a San Francisco de Asís, que es de alguna manera mi santo. Yo amo toda la historia de San Francisco de Asís desde pequeño. Y él dice algo, algunos se lo atribuyen a Judas Tadeo, una frase que dice, predica todo el tiempo y si es necesario, utiliza las palabras. Y acá habla de que necesitamos callarnos un poco la boca. No sé si les suena a esto. Yo no sé si te sermonearon a vos cuando eras pequeño, si sermoneás a tus hijos, a tus nietos, pero yo te dije, ¿no? Y eso sucede continuamente. Somos más de palabras que de acciones. Sin embargo, yo creo que es importante que vivamos las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Rápidamente les explico. Tenemos principios. Los principios son pensamientos lógicos, pensamientos racionales que se instalan en nuestra parte cognitiva. Por ejemplo, no mentir. ¿Cuántos de ustedes les parece que está bien, de alguna manera, no mentir? ¿Cuántos creen? ¿Hay que mentir o no hay que mentir? No hay que mentir. Ok. Cognitivamente. Pero cuando tenés la posibilidad de mentir, vos te pones en duda y decís, ¿qué hago? Bueno, ahí se mueve algo diferente. Ya no son los principios lógicos y racionales, sino que se mueven las emociones. Entonces, ¿qué hago? ¿Miento o no miento? Bien. Cuando decidís no mentir, ese valor y ese principio se transforman en una convicción. Lo pusiste en práctica. ¿Sí? Lo pusiste en práctica el principio y el valor. Ok. Ahora, cuando pasó el tiempo, pasó el tiempo y no mentiste, no mentiste, no mentiste, no mentiste, no mentiste, no mentiste, ¿sí? Se transformó en una virtud. Esa es una persona que tiene una convicción tan clara que la mantiene en el tiempo. El que trabaja. ¿Cuántos de ustedes creen que hay que trabajar? Muchos de nosotros. Hay que ir a trabajar. Cuando se levanta a las seis de la mañana dice, ¡oye, sí, tengo que ir a trabajar! Bueno, va. Aunque sus emociones en orden constantes a su principio, va a trabajar igual. Va al trabajo. Y va al trabajo por veinte años. Bueno, eso se transforma en una virtud. Entonces, la virtud es lo que vivimos todos los días. No es lo que digo, no es lo que siento, no es lo que hago esporádicamente, sino lo que vivo durante gran parte de mi vida. Por lo tanto, necesitamos en casa gente con virtudes, gente que hable poco y viva más, ¿sí? Lo que está diciendo. De hecho, ¿se acuerdan que... Es... 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 Gracias.